Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Esperando que hayan amanecido muy bien. Vamos a empezar, pues, este nuevo día de trabajo, de estudio, y vamos a hacerlo con esa actitud que ponemos todos los días antes de comenzar nuestra jornada de trabajo. ¿Qué mejor manera de hacer y empezar un nuevo día que hacerlo a través de la oración de la mañana? Entonces, pues, como sabemos, este mes de agosto es el mes de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Dominico significa consagrado, servidor al Señor. Empezamos nuestro día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy vamos a ofrecer nuestra oración por las siguientes intenciones. Oh, Santo Domingo, haz que vivamos con alegría. Ayúdanos a crecer en santidad. Enséñanos primero a contemplar y después a enseñar. Predicar y en todas las... y predicar en todas las partes. Padre Domingo, santo de Dios, bendice a la congregación de hermanas dominicas de Nazaret en su vida religiosa y envíales abundantes vocaciones para que prediquen el Evangelio con la palabra y el testimonio. que intercede por todos los jóvenes y que encuentren en Cristo el modelo ideal del hombre nuevo y en su Evangelio luz que oriente el camino de su vida. Hoy vamos a reflexionar sobre la parte número uno acerca de la espiritualidad de Santo Domingo. La espiritualidad de Domingo es una espiritualidad compleja influenciada por muchas circunstancias como sus estudios, su vida canonical, sus misiones esenciales, sin embargo, podemos descubrir con relativa facilidad sus características más marcadas, desde la... perdón, rasgos de la espiritualidad de Santo Domingo. La primera característica fundamental es que se trata de una espiritualidad clerical. Según señala la primera... perdón, según señala el vicaire, su orden es la única orden del siglo XIII, que es la clerical, desde su fundación. Eso no opta para que desde el principio se hayan asociado a la orden de frailes no clérigos que han colaborado de forma intensa en la misión común. Desde esta perspectiva, Domingo concibe la búsqueda de la perfección como un esfuerzo por mantenerse fiel a la vocación clerical, desarrollando todas sus riquezas. De ahí proviene la importancia de que concedía a la celebración de la Eucaristía, su celo por la confesión y la recitación del oficio divino, su culto a la verdad de la fe, su celo por la salvación de las almas, su preocupación por la misión canónica, su entrega a la iglesia y su servicio al papo. La original de Domingo está en el acento nuevo que puso en el amor a la verdad, busca el contacto asiduo con las sagradas escrituras y en el celo por la salvación del proje. Según los rasgos importantes, consiste en que se trata de una espiritualidad regular. La vida regular es para Domingo una preparación para la predicación, forma parte del proceso de la búsqueda de la perfección. Chicos, pues en lo que hemos escuchado, nos hemos podido dar cuenta que, bueno, una de las grandes virtudes de Santo Domingo es la búsqueda de la verdad, la búsqueda, la aplicación de la verdad en todo lo que él realizaba. Él buscaba en todo su yo personal y en todos los demás, pues eso, que se basen en la verdad ante todas las cosas. Saben bien que la verdad es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial, ¿no, verdad? Que seamos personas que siempre trabajemos con la verdad, con la verdad y pongamos mucha fe en lo que hacemos. Bueno, terminemos este momento de oración, no sin antes, pues, repetir esa bonita oración que nuestro Padre Celestial nos dejó cuando él estuvo aquí en la tierra, diciendo, todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu santísima voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y damos también la bendición de nuestra Madre del Cielo, diciendo, Sagrada María, vuestra esclava soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu santa, inmaculada concepción, caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la vamos a recibir todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, que Dios sea tu fortaleza y guíe tu gozo y tu motivo, y sea tu motivo de vivir en la voluntad de Dios. Realizaremos todo lo que tenemos planificado para este día. Muy buenos días, chicos. Ustedes que están en sus pruebas, les deseo el mejor de los éxitos del día de hoy. Sí, si me salían antes, fue por el internet. Ya, mi amor, no hay problema. Gracias.